Alguna vez, maldita es nuestro amor Comprenderé tu corazón Tú no lo entenderás Tú no lo entenderás Tú no lo entenderás Una sola palabra más No más besos al alma De una sola caricia habrá Esto se acaba aquí No hay manera ni forma De decir que sí Si alguna vez creíste que por ti O por tu culpa me marché No fuiste mejor Por eso hay más Perdóname Si alguna vez te hice sonreír Leíste poco a poco en mí Fui yo un ser Por eso hay más Perdóname No una sola palabra más No más besos al alma De una sola caricia habrá Esto se acaba aquí No hay manera ni forma De decir que sí Siento volverte Siento volverte Siento volverte Sin decirte adiós Siento volverte Darte el veneno de tu Siento tener que irme así Sin decirte adiós Sin decirte adiós Sin decirte adiós Sin decirte adiós